Música Menma agane nini, ata kwa nini keti Azira na mapoko timbi, seye seye ndanyima E timbi sambi wara, e ketimbi karizaje limo Sali ala a fambisi, sialate Muzik Bala mwada tutela sufuse ¡Suscríbete! 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 Añame, añame, añame Añame, añame, añame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!